Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo competir contra los creadores de las aplicaciones de uso general que están en Estados Unidos? ¿Cómo competir como empresa mexicana? Eso es complicadísimo. Fíjate que seguimos ganando. Nosotros somos la aplicación oficial de BCD Travel en evento en Latinoamérica, justamente. Es una aplicación que le sigue dando dinero. Sí, sí, sí. Ahí seguimos con evento. Y ahorita decías, ¿cómo ganamos la competencia? Va mucho por una, sí servicio, o sea, sí las empresas mexicanas son súper diferentes a las gringas. Otra parte también es la flexibilidad y la agilidad. Evento te proporciona un modelo que es muy ágil, muy flexible, que te permite consumir solo lo que tú quieres consumir. Y que no te va a salir un cuentonón si tu evento es muy popular y te llegan 10 mil personas. O sea, entonces, vimos mucho como esa parte. Y una cosa importante también es que nos enfocamos muy concreto en un mercado, que fue igual, B2B. O sea, no le queremos competir a otras plataformas que están atendiendo a público en general, sino queremos atender este segmento que conocemos muy bien y que sabemos en dónde le duele. Ok. Gracias.